hola qué tal aquí pelancano para nuestro canal bollicado está un playstation 4 pro con el juego cost of tsushima y el gameplay número 26 y vamos corriendo por aquí vale hoy vamos a la misión principal que es la que me queda tenemos ya nuestro personaje a tope a tope efe de equipo a tope madre mía nada nos ha hecho famoso él el vigilante ese con el videcito lo tenemos todo a tope todo todo en el anterior gameplay conseguimos por fin el camino de la llama que es meterle fuego a la a la katana tenemos todo 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 a nuestro personaje lo tenemos ya en el de la leyenda del fantasma lo tenemos a tope y tenemos todas las misiones hechas de momento de momento no sé si ahora cuando hagamos la misión principal saldrán algunas misiones secundarias los relatos de los personajes los tenemos todos hechos porque no han dado los trofeitos los relatos míticos también los tenemos hechos porque me han dado también los trofeitos novela de señora masako el señor isikawa yuriko toda esta gente vamos a la misión principal una tormenta en sierne yuna isikawa masako norio todo está en el templo de yogaku hasta kenji kenji era el tío no me parece a mí no puede sesionarlos debería hablar con yuna necesito planear nuestro ataque contra la fortaleza del can en puerto y sumi y yuna esta fatal porque el hermano perdimos al hermano como ha llamado al hermano hoy tenía nombre de chiste no me acuerdo nunca vale donde tenemos que ir estamos aquí en el templo pero donde esta yuna la que nunca desayuna reúnete con yuna en el templo yogaku así no se ha caído que ha pasado chavales que ha pasado yuna la que nunca desayuna ciento veinte ochenta si tiene que estar por aquí aquí están entrenando los chavales los chavales están entrenando aquí a treinta metros ahí está yuna venga vamos a hablar con ella como están los demás listos para seguir tus órdenes el sensei les dijo que eres la única persona en su cima que puede matar al can no puedo hacerlo solo o sin un plan de ataque sabemos que está en puerto y sumi con un ejército precisamos saber las debilidades de sus defensas como atravesarlas y donde hallar al can necesitamos una vista de águila del lugar sé donde hay una estaremos al amparo de la noche vámonos a ver puerto izumi izumi puerto izumi la vista será mejor desde el faro solo hemos de subir y sin ser vistos sigamos una tormenta en ciernes vale vale faro hay un trofeo que es hacerse todos los faros de 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 aquí de la isla evita que te den la alarma acércate al faro y evita que den la alarma todos los faros de su cima y creo que me falta uno o dos faros para hacerlo para hacerlo de todas maneras hay que hacerlo todo porque este juego lo voy a platinear le voy a sacar platino porque es un juego que se se deja sacar platino simplemente jugando se puede se le puede sacar platino no zarpará a las islas principales es la última oportunidad de pararlo esas flores las mismas que uso para mi veneno los mongoles han estado recogiendo las para emponzoñarnos hicimos lo correcto en el castillo de tu tío asumí un riesgo y mi veneno salvó a miles y si mata a miles más hemos de detener al Khan antes de que eso ocurra tienes razón hemos de matarlo y rápido vale a ver en que parte de la isla estamos mira este este lo ves este faro me falta porque no lo tenía los demás los tenemos ya vale el último que me hice fue este que era un fuertecito que lo conquisté mira este este mapa me falta poquísimo hacer esto para conquistarlo me salta el otro trofeo y esto ya entraría en esta parte del mapa no sé si habrá por un faro más por aquí pero yo puede ser que sea ese el último ahora lo vamos a ver a lo mejor no salta el trofeo si es el de morfar venga vamos para allá aquí lo que interesa es hacer la misión principal ya va a sacar el platino tengo que buscar los coleccionables y demás ya lo iré haciendo lo que si quiero es terminar el juego lo que es la misión principal para no podemos ir enfrente pero podemos trepar por el riesgo y entrar por atrás o si quiero terminarlo no porque tenga ganas de terminarlo el juego me encanta una vez que termine el juego es de estos juegos que dice ya ahora que hago con mi vida a que juego si he jugado a un a un pedazo de huevo pero si quiero ya enterarme de el resto de la historia me quiero enterar ya de la historia que va a pasar vale vale tenemos ahí a uno es un arquero es un arquero vale ahí abajo veo un momentito voy a estornudar jesu maria y jose el momento justo no uno dos tres cuatro hay un montón de peñas chaval vale va yo voy a intentar llegar al faro sin que me descubran evita que de la alarma cuélate en el faro si tenemos que colarnos en el faro sin que nos descubra a este yo creo que lo podemos quitar si a ese lo podemos quitar de en medio a este de aquí a ese de ahí no porque lo van a ver si lo mato vale a este si lo vamos a quitar también por cierto no me he cambiado el traje no me he puesto el de fantasma pero bueno ya no hace falta ya estamos aquí porque de fantasma le cuesta más de a los enemigos de vernos pero bueno llevo este por si hay algún coleccionable y creo que me está vibrando un poco puede que haya un coleccionable si me está vibrando esto vale esta leor coleccionable pero me está vibrando vale hay un tipo allí abajo hay otro creo que nos vamos a quitar la que es de allí de en medio vale ahora si está vibrando un poquito más fuerte gilipollas le he dado a la puta alarma va a tener que haber matado a que el de allí no era ni necesario al final me van a descubrir al final me van a descubrir no no vale se va tengo que entrar ahí aquí está el coleccionable creo si jajaja vale vamos a intentar subir por aquí me dejará tirar la cuerda no vale los de la puerta creo que se han ido no 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 están ahí están de espalda yo creo que me los puedo cargar a los dos vale y este gilipollas que viene aquí cuando lo ha visto tú es que eres tonto para que viene tío no sé ya lo voy a matar por matarlo ya por si se lía si se lía y me atacan pues ya hay uno menos no me da flecha ni me da nada vale ya estamos aquí cogemos esto examinar las flores de colner que hacen el veneno que hay en esos barriles suministros flores veneno un barril basta para matar a cientos los el can lo usará contra las islas principales no puede salir de su cima reconoceremos puerto izumi desde lo alto del faro voy detrás de ti con claro la y cuento son 款 en de una tormenta eso podría ser una ventaja por ahora dejaré el faro apagado así no podrán usarlo cuando llegue la tormenta lo encenderemos cuando ya no esté miremos en el puerto por aquí vale pues no vamos a encender no me deja encenderlo de todas maneras pero bueno habrá que volver después a encenderlo venga vamos a planear el ataque a ver dejaron el lugar vacío muy despejado, indefendible pero bueno para emboscadas desde esa cresta se ve con claridad la flota mongola lo que podríamos hacer con sus naves si tuviéramos huachas yo tengo guasa situaremos arqueros allí forzarlos a luchar cuesta arriba cotton empiaría a sus jinetes a plantearlos ves como vuelan en círculos como si algo les asustara de camino la tormenta se refugiará en tierra el hogar del señor del puerto el can debe de haberlo tomado para sí cerca del muelle y de su flota tiene sentido el can casi está listo para zarpar con naves llenas de hombres explosivos y mi ponzoña si no lo paramos aquí el shogunato puede caer la tormenta es la clave para derrotarlo cuando llegue el can tendrá que resguardar su flota y atacaremos destruiremos los barcos y todo en ellos pero necesitamos armas mongolas simple tarea para una ladrona y necesitamos guerreros una pequeña fuerza los distraería mientras entro en puerto y zumo y mato al can funcionaría volvamos a yokaku y preparémonos una tormenta en cierne planea el ataque de la fortaleza del can esto es parte de la misión principal el corazón del ejito avisa al señor shimura para coordinar el ataque vale cuando la próxima tormenta golpea atacaremos a kotun kan quizá no salgamos victoriosos pero con el apoyo adecuado puede que tengamos alguna posibilidad debería hablar con yuna en el templo de yotaku para prepararnos por supuesto hay un nuevo objetivo disponible visita al altar ah vale que tenemos un regalito ahí y el traspero tiene una mejora que no sé cuál es vamos a mirarla a ver el regalito está por allí por la puerta aquella y el trampero era no esa era la de allí no ese era el herrero esa era la que te da subía subía de nivel la ropa la sastra digamos este me vendía hostia espíritu venerable la llevan guerreros que se han ganado el respeto que se han ganado el respeto con barbita mira 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 con barbita de momento modea la blanca a ver aquí teníamos a ver dónde está ese tipo tío el trampero yo creo que me va a subir para llevar más sí para llevar más más dardo de de veneno alucinógeno creo yo creo eh creo que va a ser para eso a ver dónde cojón está ahí está la sastra ahí están los regalitos ahí está ese ahí está ese aquí no este es de los arcos no este lo tengo a tope pues no sé dónde está el tipo tío este es el herrero qué cojones a ver mercader trampero y dónde está el trampero que te muera tú y el pájaro dónde me marca el pájaro me va a marcar allá dónde está el pájaro madre que lo parió para acá mira un coleccionable un gorro raro tenga ahí la verdad la verdadera maestría empieza donde acaba el ego individual un gorro raro un padre esto qué mierda madre del amor hermoso esto qué cojones en la verdadera maestría empieza donde acaba el ego individual andá vamos a tomar por culo vamos a poner esa puta mierda tío bueno no sé dónde está el trampero este de los cojones es que no me acuerdo aquí dónde está mira 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 dónde está el hijoputa mira dónde está el cabrón madre que lo parió mi señor conseguisteis algo en vuestra caza ah no lo de la brea tío o sea para llevar más aquí me sube a 3 tengo piel tengo piel de sobra espero que vale vale y aquí puedo llevar 4 de puta madre chaval vale pues ya lo tengo todo mejorado munición y recursos te voy a vender mira te voy a vender tejo que está al máximo a vender aquí coña iba a vender bambú que lo tengo al máximo aunque dinero tengo de sobra también realmente lo que me faltan son flores para comprar los skins que me faltan que eso las flores no las venden hay que recogerlas esto me será muy útil te voy a vender la otra madera la de tejo esto ya te va a sobrar porque ya no hay más nada que construir bueno más que construir es mejorar que te pedí estos recursos al final los recursos te sobran tío y el dinero lo que me faltan son flores para hierro no vamos a comprar flechas y demás lo vamos a poner todo a tope aquí no me deja comprar aquí si yo es la primera vez también que compro que le compro artículos porque siempre lo llevo todo a tope no suelo gastar mucho recurso y como voy buscando voy encontrando también vamos tengo todo a tope y esto está todo vale vámonos te doy las gracias venga al final te sobra recurso pero pero para reventar te sobran recursos te sobra dinero y vas cogiendo recursos mientras vas ahogando y este es el que me vende los skins y es lo que es lo que me falta tío los flores que hay que ir buscar y buscar recursos de flores en vez de coger de todas maneras lo tengo todo creo si tengo todos los skins de los ropajes a ver me falta mira mira aquí me falta a 10 pavos este traje apenas lo uso vamos a dejar la floreza por si veo otra cosita que me guste más por ejemplo sombrero mira este no está muy malo este sombrero este bueno de recoger aceituna este de vendimia esta es la cinta de gimnasio la cinta de de hacer futi la cinta de cascártela y ya está vámonos venga vamos a hablar con Yuna tengo buenas noticias como van los planes Kenji averiguó donde robar huachas a los mongoles voy para allá un buen comienzo más precisamos más guerreros no mi tío quiere al Khan muerto como nosotros se unirá al ataque te encerrará en prisión escribiré un mensaje lo dejaré en sus aposentos en un castillo lleno de saburáis me iré antes de que sepan que estuve allí madre mía te la va a ahogar y al final te va a pillar tu tío el corazón del jito tu tío es un poquito gilipollas y un poquito cerrado de mente cabezón para reventar listo espero que mi tío la lea a ver tengo que meter la nota allí no dejaré que te vayas sin un buen caballo hostia me va a dar un caballo maricón por fin no puedo suplir tu pérdida pero dales una oportunidad me va a dar un caballito por fin he perdido a mis horas pero yo quiero un caballito blanco yo quiero un caballito blanco mira me voy a decantar por este más feo que yo mi caballo blanco era me voy a decantar por este seguro este caballo moteado te acompañará durante todo el viaje no piso yo quería un caballo blanco yo lo llego a saber con uno moteado y me hubiera salido uno blanco negro te acompañará marrón me cago en todos tus castas mi caballo blanco tío este voy a coger nobu nobu kase o kage nobu confianza kase viento kage sombra el del kage coño yo llego a saber que me va a atacar el caballo y tengo que coger otro y hubiera cogido uno que no me hubiera gustado con un nombre no me hubiera gustado y ahora tendría al blanco con el nombre compresor nobu me gusta más que kase o que kage 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 suena un pata kase parece parece la marca de de compañías kase nobu nobu un compañero leal ha elegido llamar a tu caballo nobu este será el nombre de tu compañero durante todo el viaje seguro que quiere llamarlo así si buena lección como entrarás en el castillo de tu tío crecí allí y todavía recuerdo cada camino oculto entre esos viejos muros incluso de niño sabía dejar atrás al señor simula entra en el castillo simula por el norte vale vamos a mirar una cosita equipo vale montura tenemos montura nueva teníamos esta y ahora tenemos esta roja que es preciosa me queda esta que es entregando lo estandarte en verde y en lila vamos a ponerla roja a ver como queda el caballo vale queda chulo tío venga vamos para allá vamos a hacer viaje rápido atrás 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 hasta ahí tengo que llegar vale vamos a salir aquí nos ahorramos el camino bueno tampoco es tan feo el caballo pero bueno yo preferí a mi caballo blanco con su nombre Sora Sora la empotradora yo creo que vamos a subir por ahí por la catarata oh que bonito tío aquí tuvieron unos jardines así ah está recordando ¿por qué te has escapado? quería atrapar una anguila para cenar ¿planeabas atraparla con tus propias manos? Riuso dijo que os desharíais de mí cuando tuvierais un hijo Jhin ven aquí tu amigo R quizá el camino por delante lleve una vida pero caminaré contigo siempre hasta ahora vamos siempre siempre hasta ahora cuantito que no estás de acuerdo con él entra en castillo segura por el norte no vigilarán la pared del risco más fría que la otra vez tened cuidado fantasma los samuráis os buscan que la otra vez Vale Si ataco a los guardias Probaré que soy el monstruo que creen que soy Tenemos que esquivar Cuélate en los aposentos del señor Shibura Y estaría donde Uff De la de lejos, ¿no, marico? Vale, voy a intentar Ahora no puedo atacar a los guardias, lo ha dicho ya Tengo que ir en sigilo Claro, pero no sé dónde tengo que ir realmente Sería ¿A dónde? A ver si lo veo ¿Allí sería? No, voy al contrario, tío ¿Para allá? Sí, para allá, sí Para allá me cuadra Vale, vamos a ir moviéndonos por las cuerdas Hostia, 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 hostia Pero es que soy gilipollas Porque tengo el traje Del fantasma Que le cuesta más de verme Vale Ha entrado en un carro Podría haber entrado a lo mejor en el puto carro Vale Eh, aquí estamos fuera Ah, es allí, tío Joder, es allí Mira, mira, mira Cómo me lleva la corriente Sí, estamos en la dirección correcta Yo creo que va a ser por debajo del puente Lo estoy buscando Si se puede subir por aquí Pero No, aquí no hay subida Va a ser debajo del puente A ver O asegurarme de no ser visto De alguna forma Mira, no me deja seguir por ahí No me deja subir aquí No Y encima me he quedado pillado Ahora Para allí sí me puedo enganchar Y aquí Vale Vale, esto lo hicimos también La misión Cuando atacamos El fuerte este Que cogimos por aquí abajo Muy bien Todo en orden Podéis seguir ¿Quién ha dicho eso, tío? Yo creo que podía haber entrado por el carro Pero no me dio cuenta Pero yo creo que el carro pasa por eso Porque Puede entrar por el carro Creo yo Vale, a ver Estamos Vale, podemos entrar por aquí Si Si, es el único sitio Por donde podemos entrar ¿Quién ha dicho eso Yo es que no sé por qué Ya es fatiga, picha Yo no sé por qué Cojo las cosas Y me sobra ya Pero es que Es como en el follow, picha Es que ya lo tiene Cogetón por inercia Lo quiere Cogetón por inercia Es ahí Es ahí Uf, 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 uf Espérate, espérate Que aquí hay un montón de gente Chaval A ver No veo cuerda Y por ahí No sé cómo voy a pasar Vale, allí puede subir Sí, creo yo Ahí, me tengo el culo Más apretado Que Vale, va a ser por aquí Vale, lo chungo va a ser Ahora ahí adentro Aquí adentro Hasta la cosa Apurar Vale Yo tengo que subir Por ahí creo Sí Yo tengo que subir Para arriba Vale Este se va Eh, 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 eh Vale Vale, el tío se va para allá El tío se va para arriba Yo me voy también para arriba Madre mía No hay cosa aquí El colega está riquito Tiene cosa Vale, pero ¿por dónde? No hay una trampilla Ni nada, ¿no? No, voy a tener que pasar por aquí Los mongoles perdieron en el paso de granito y en el templo Yogaku Creemos que el señor Sa... El fantasma es responsable ¿Qué deseáis hacer? Nos ocuparemos del fantasma tras derrotar a los mongoles Las órdenes del Shogun eran claras Conozco muy bien sus órdenes Nuestra prioridad siguen siendo los mongoles y su mundo Sí, señor Shimura ¿Sabéis el paradero del Kahn? Los hombres que enviamos al norte no volvieron Temo su captura o muerte Mostradme dónde estaban buscando Marcharemos sobre sus pasos y veremos a dónde nos llegan Vale, es allí arriba Vale, aquí hay una escalera Tendremos que ir antes que llegue el tío Yo creo que sí Hay otra escalera Aquí hay una trampilla No No, las trampillas están cerradas Hay que subir por arriba Vale, va a ser por arriba Vale, aquí hay un tipo Ya coño, sube He de dejar mi mensaje Te va a ver tu tío ahora Seguro Cuidado Cuidado, cuidado Que ha visto el mensaje Está aquí ¡Guardias! Que ya cojones, que es tu sobrino Que no viene a matarte Perdonadme por no hablar con vos en persona La flota del Kahn está cerca de Puerto Izumi Sus navíos están cargados de veneno que devastará el ejército del Shogun Mas con la siguiente tormenta Planeo matar al Kahn y hundir su armada Os pido que os unáis a mí Espero que podamos vernos de nuevo Si no como padre e hijo Como guerreros Con caminos distintos Pese a lo que creáis que soy ahora Siempre seré vuestra familia El corazón del Jito avisa al señor Shibura para coordinar el ataque Sí señor Venga Eterno cielo azul A ver Mata al Kahn Y detiene la invasión mongola Eterno cielo azul La tormenta se acerca Es momento De nuestras Preparaciones finales Para atacar al Kotun Kahn No sé si sobreviviremos Y no sé si el señor Shibura enviará refuerzo Mas no puedo abandonar Ahora Yuna estará con los demás En el templo de Yogaku Debería hablar con ella Antes de que Acabemos con esto Vale ya me veo yo el plan El plan va a ser que nosotros La vamos a atacar El señor Shibura no va a aparecer Y cuando estemos más apurados Que nos estén Dando cañita brava Va a ser el señor Shibura Ayudarnos Típico de las películas de De Romano Y de toda esta gente Mata al Kahn Y dice Venga Vamos para allá Vamos a hacer viaje rápido Típico de las películas De las películas Te metes ahí en la batalla Empieza a luchar Ahí hay un Ahí hay un Un cambio En el cual ya se Empiezas a perder Y cuando ya lo tienes todo perdido Aparece el señor Shibura Con toda la peña ¿Tenemos regalito aquí? ¿No? No Venga ¿Dónde está Yuna? ¿Dónde podría quedar aquí En el árbitro Otra vez para allá Yuna la empotradora Estaba cagando Coño Nos preocupabas Te hacía preso Entregar mi mensaje Fue duro ¿Lo leyó tu tío? ¿Nos ayudará A derrotar al Kahn? Eso espero Pero no le aguardaremos El viento arrecia Atormenta se acerca Venga Vamos a dar discursito Vamos a subir la moral De las tropas Eternos y el azul Pero bueno Si va a haber tormenta No creo yo que esté en un azul Estará grisáceo Opcional Habla con Tus aliados Pues sí Quiero hablar con ellos Me apetece Aquí está El Ikawa este Profesor de Ishikawa Señor Sakai Los guerreros de Yarikawa Vinieron para Seguir al fantasma Gracias Daikoku Derrotaremos al Kahn Juntos Vale Uno No sé cuántos son Buenos días Lo digo en serio El trono del emperador Mongol Me gustaría hablar con todo Antes de Pero bueno Si no los encuentro Este está ahí De Wider Paraguay No sé A ver si puedo hablar Con alguno más Lo mismo están Ahí adentro Ah mira Mira Están aquí Marcados Vale De puta madre Este sería El Ikawa este El arquero Sakai Me suelo contar con vos Sensei Te di mi palabra Me disteis mucho más que eso No te pongas sentimental Como gustéis Sensei Dejaré que os preparéis Para mañana Llevo una vida Preparándome Un día más No cambia nada Vale pues ya tenemos a uno ¿El pelotón está aquí adentro? ¿O está afuera? Ah este es el vendedor Aquí estamos mi señor Tienes buen espíritu Claro Llevo bebiendo buenos espirituosos Todo el día No bebas demasiado No querrás quedarte dormido mañana Bromas aparte Jamás me perdería lo de mañana Estoy aquí por placa Gracias Kenji Por Taka Ese era el hermano de Yuna Taka Taka Yo sabía que tiene un nombre cachondo Taka 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 Esta es La señora Masako Masako No sabía si ven Masako La que te da con el taco También quiero al Khan muerto Asesinó a mi esposo Y sus hombres masacraron a mis hijos No escapará de la justicia Os ayudaré a asegurarnos Descansad Mañana será un día largo Uno muy corto Me falta Norio Y me falta Yuna Yuna estará allí en Si Yuna Yuna es la que está allí Este No esta es Yuna La que nunca desayuna Me falta Norio ¿No? Hemos recorrido Un largo camino Desde la playa de Comoda Hasta aquí Pesabas tanto Apenas podía arrastrarte Te dejé medio desnudo Para poder llegar a la aldea No estaría aquí sin ti Yuna No puedo perderte No puedo perderte Ay Omar Que al fin A ver a tu Tras todo lo que hemos pasado Lo que hemos perdido No puedo Debo parar al Khan Que guapo el caco ese Cojamos un barco Zarpemos a algún lugar Mientras tu tío lucha Su guerra de samuráis ¿De veras quieres eso? No Si yo caigo Perméteme que seguirás luchando Eres un miserable Jin Sakai Deberías descansar Aún no Sigamos Aquí Unos minutos más ¿Qué ha pasado? Hostia Que esta es la de la misión Entonces me faltaba El Oh Que putada Espérate A ver si puedo hacer Que putada tío Entonces el Norio Estaba en el otro lado Es el momento Espérate A ver si puedo Yo creo que la he cagado Iniciar punto de control Si A ver si me deja antes De hablar con ella Es el momento La oportunidad de acabar con el Khan Antes de que ataque Al resto de islas Kenji ¿Cómo están nuestras armas de asedio? Listos para que llueva fuego Sobre la flota Bien Yuna os hará una señal Para atacar Cuando empiece la lluvia de flechas Cargarán contra vosotros Directos a nuestra emboscada Explosivos listos Arqueros en los tejados Estamos contigo Gracias A todos Id Falta Norio tío No hay rastro De tu tío La tormenta no esperará Y nosotros tampoco Prepárate para disparar la señal Joder Me ha faltado uno Por hablar con ello Ahora Que putada Pero bueno Vienen los mongoles Acabaremos con quien se interponga Vale Espérate Espérate Juan No me corra Vamos a meterle Eh O le meto la armadura esta Pero me gusta más La gozaco esta Porque lo 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 desequilibra Tío No me gusta más No me gusta más No me gusta más que tengo que hacer yo derrota los refuerzos de Ika ostia tenía el fantasma que gilipollas a a a a a a y una ha caído la madre que la parió tú puedes a 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 Hijo de puta el arquero, tío, lo tenía ya casi Venga, ¿Para dónde? Venga, tengo el fantasma ¡Vamos! 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 Venga, vamos Es el que me ha faltado hablar con él Con Norio, tío Cago en la hostia Qué coraje me ha dado Venga, vamos ¿Para dónde vamos? Venga Aquí está Norio Estáis bien Aquí es donde acaba Hoy el Khan va a morir El señor Simura no está Luchamos solos Lideraremos un ataque contra la puerta Distraeremos a los mongoles Mientras entras Os veréis sobrepasados Llegamos hasta aquí No vamos a echarnos atrás Sois los guerreros más valientes que he conocido Espero volver a veros Dejanos la batalla ¿A qué esperamos? ¡Sin cuartel para los mongoles! ¡Luchar! ¡Luchar! En el puerto Izumi Sería por aquí Sería por aquí Están entrando en la zona En vivo arrolladores ¡Hostia, maricón! ¡Felicidades! 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 desde localizar al Khan. La he cagado me parece a mí. Tiene que haber ido en sigilo. Tío, estoy tieso, tieso. Joder, chaval, pero tieso. ¿Quién me está disparando las putas flechas? Me escondé, a ver. No sé dónde tengo que ir. Estoy ahora mismo despistado. Busco un lugar elevado desde el que podré localizar al Khan. Vale, vale. Un lugar elevado sería... Sería... Pues díguese por aquí. No. Oh, bueno, sube. Hostia, 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 hostia. No me jodas. Esa atalaya es perfecta. Desde allí vení todo. A ver, espérate, Juan. Porque me tiene más despistado que... Vale. La atalaya, ¿cuál es? Por allí. A ver. La puta atalaya, ¿dónde? ¿Aquella de allí? Aquella de allí. Ejecutar. No, no puedo ejecutar con mi... Con mi desto especial, tío. Ahora, ahí. Estáis... Vale, tengo el fantasma Yo creo que la atalaya es esa de ahí, si Vale, no puedo coger por aquí Ahí hay enemigos, la atalaya está ahí Vale, tengo al Al fantasma Ni me iba a complicar la vida Ahí está el cabrón Oh, el tío, chaval, menos mal Por su cima Va para allá Basta alcanzar la mansión Enfrenta a Tarkan en la mansión Joder, se ha quedado ahí Como un gilipo Metió en la boca el lobo Ahora sí me hubiera hecho falta el fantasma Ahora sí me hubiera hecho falta el fantasma Hijo de puta Cuántos golpes, coño Hijo de puta Tenía casi el fantasma A tope Vale, venga Seguido para allá No subéis Madre mía Estoy a punto de morir No, no tengo salida por aquí Vale Vale, pasamos de todo Y los del puente podemos haber pasado también de ellos Un duelito bueno aquí Madre mía Que te voy a dar gordete Toda esta muerte Porque vos Y vuestro tío No desistís Yo os ofrecí la paz Y vos Elegisteis la guerra Tengo la vida A cero patatero Y tengo la vida A cero patatero Que me estoy acordando Nunca saldrás De esta isla Hostia que tengo la vida A cero patatero Me estoy acordando ahora Vengaré a las gentes De Tzutzima Venganza Y el nible A cero patatero Ni una puta bola llena Me voy a matar del tirón Vamos Del tirón picha No me acordaba Si no hubiera matado A los enemigos Míralo Imposible tío No me acordaba Valente gilipollas Y cada vez que me enfrenté A que voy a tener la vida así Pues la he cagado tío La he cagado Pero duro duro Vengaré a las gentes De Tzutzima Venganza El nibio Antojo de un niño Duro duro La voy a tener Duro duro Madre mía Lo veo difícil Que le gane yo a este Nunca saldrás De Tzutzima Vamos A ver A lo mejor Tengo una oportunidad Vos chaval Que hijo de puta No me ha dado tiempo De pararle ni un golpe Macho Mira que le había quitado vida Cago en la puta Que torpecillo De no llenar Vengaré a las gentes De Tzutzima Venganza Del nibio Antojo de un niño Vale Ahí cuando se queda A lo mejor le puedo dar Hijo de puta Tío Otra vez me va a dar A ver Venga Madre mía Madre mía Me he quedado esperándolo Me he quedado Que era un golpe Débil Vale Ahí se queda El tío Ahí también Le podía ver Ending Cuidado Cuidado Vete de aquí No 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 Hijo de puta Es que yo tenía Tenía Un golpe Que era corriendo Y darle un golpe Pero no me acuerdo Cómo se hacía Ahora Joder Tío No me jodas Este va a ser imposible Matarlo así No te Es que he entrado sin vida Tío Es que he sido Torpe 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 Vamos Es que he sido Torpe Tío Venga Venga El niño Antojo Tío Es que he sido Torpe Torpe Venga Hazme un golpe Ahora Ahí Joder 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 Tío ¿En serio? No es mi destino Morir aquí Oh Hijo de puta No Me creía que lo tenía Que va Que va tío Tiene que cargar Partida Porque es que no Así va Es imposible Es que no tengo vida Cojones Y yo sé que con vida Me lo voy a cargar Del tirón Voy a cargar Voy a cargar Voy a cargar la partida A ver si me da La oportunidad De La he cagado Tío Pero bien Madre mía Que va tío Venganza El niño Antojo De un niño Hijo de puta Tío Pero que hijo De puta Si tuviera vida Pues me repongo La vida Pero es que Es posible Tío No puedo Y la he cagado Verá tú Que voy a tener Que cargar La partida De mucho más Atrás Tío Joder Vaya Vaya carajote Más grande Tío Valiente Carajote Estoy Vengaré Vengaré A las gentes De Tzutzima ¿Venganza? El niño Antojo De un niño Puedo cambiar de traje Pero es que este lo desequilibra Tío Y me da Me da Me da ventaja Cuidado 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 Tira 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 Para atrás Que va De puta Madre Uy 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 Hijo De puta Pega Pega No hay Para que Me haga Ahí Cuidado, cuidado Vale A un mes yo me lo puedo cargar, ¿eh? Me voy a pegar nadie para que me haga ¡Ay! ¡No! ¡Pesado no, cabrón! ¡No me seas fullero, cabrón! ¡Ya toca uno normal! ¡Hijo de puta! ¡Qué fullería, tío! Vamos a quitarnos de aquí Porque me estoy... Aquí, venga, venga, venga ¡Mira! ¿Pero por qué no para el golpe? ¿Ahora? ¿Será posible, tío? Que casi lo tengo ¡Qué hijo de puta! ¡Ah! Venga, un golpe débil ¡Coño! Si está al punto de caer, tío Un... Un... ¡Ahí! ¡Cabrón! ¡Oh! ¡Chaval! Te la jugó Se veía, Benny Se veía, Benny Madre mía Madre mía No puedo salir de aquí, ¿no? ¡Oh! Hostia, no va a venir nadie a ayudarme, tío No me puedo ir ¡Tira, tira, 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 tira! ¡Cabrón! ¡Cabrón! ¡Hijo de puta! ¡La puta que te parió! Joder, chaval A tomar por culo ya los arqueos Y el gordo este hay que quitárselo de aquí ya También Porque es el que me va... El que me va a joder bien Venga, hombre Ahora no va a venir el gordo Ahora van a venir estos Ahora me pongo El que le hace al gordo daño Y no va a venir Me está dando por culo Lleva un rato dándome por culo Ahora contra este Ahora, ahora va a venir ¡No! ¡Me cago en totus casta! ¡Qué hijo de puta, tío! De verdad ¡Madre mía! ¡Joder! ¡Toma por culo! ¡Venga! Ahora sí ¡Venga! ¡El porculero este! ¡Hijo de puta! ¡Venga! ¡Vete a tomar por culo ya! ¡Vámonos! ¡Venga! ¡Venga ya! ¡Toma por culo! ¡Tú también! ¡Venga ya! ¡Venga! ¡Qué pasa aquí! ¡Ahora! ¿Para dónde voy? ¡Madre mía! ¡Todo eso tieso de vida! ¡Bicha! ¡Qué barbaridad! ¡Joder! ¡Cobarde! ¡Te va, ¿no, maricón? ¡Vaya por ti! ¡Vaya a buscar! ¡Cobarde! ¡Cobarde! ¡Rematazlo! vamos a arrematarlo, dice vale, uno menos eh, 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 cuidado, cuidado, cuidado que tengo uno detrás cuidado, hostia, lo del fuego, ¿verdad? lo del fuego, chaval, a ver joder, le he dado todo menos, menos al que tenía al lado, picha joder, tío, pero bueno madre, que los parió oh, ¿qué pasa? madre mía, esto falla algunas veces más, picha aquí corriendo como un conejo de soyao, picha mira joder, macho que barbaridad, tío nada, que no tengo flecha de esta bien, 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 bien madre del amor hermoso me cago en la hostia, tío, de verdad en serio, todo esto con la puta vida seré gilipollas, es que soy gilipollas, tío al final me matan, al final me matan, tío es que, picha, es que de verdad bueno, es que, picha, es que no, 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 no de verdad Me voy a tirar todo aquí Porque es que si no A ver si agor fantasma Hostia que se me han terminado Están tirando de todos los cabrones No, la bomba de humo no No puedo subir por aquí no No, me los tengo que cargar con el arco O sea la polla de todos ustedes cabrones ¿Todavía quedan, tío? Madre mía Te voy a cargar el maestro, ¿no? ¡Hostia! Vale, 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 vale Espérate que tengo allí todavía Vale Vale Ahora está con escudo el hijo de puta Madre mía ¿Cómo voy a hacer esto, picha? Me ha caído todavía Es lo que hay, tío No tengo vida, pues Es lo que hay Así, te voy a buscar a papá A tomar por culo ya, ¿no? ¿Tavía no? Madre mía, madura escena Hostia, hostia, hostia Ahora Matadme Y otro vendrá Toma por culo ya, hombre Nos... Nos recordarán Por siempre No... No, no, no No, no 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 ¿O no ha terminado todavía el juego? Espérate, espérate Templo de Yogak Si hay una Antes fantaseaba con mi nueva vida Ahora no tengo claro ni quién soy Podrías llevar esperanza al pueblo Miedo al invasor Y ser cazada por samuráis Tú sabes hacer cambiar de parecer a un samurái Sigue luchando ¡Arre! Bueno, ¿y el tío qué pasa con el tío? No podemos quedarnos Mi tío vendrá a por nosotros No, no lo hará Tras la batalla Envió a un mensajero ¿Hizo una oferta de paz? Quiere reunirse En las aguas tranquilas Bajo el árbol de hoja roja El lago Omi Entrenábamos allí cuando era niño ¿Te acompaño? He de hacerlo solo Es mi única familia Lo sé Aún me duele Pensar en Taka El olor a humo en su pelo Su risa tranquila Las reprimendas que me daba por beber Toda mi vida Siempre fue parte de mí Y... Y ahora Estoy sola No estás sola Me tienes a mí A un fantasma Perteneces a todos El fin de la soberanía Mata al Khan Y detén la invasión Pues no Pon un trofeito Nada más A ver Enfréntate al Khan Deja atrás el paso Y acepta la carga Y tú no le vas a poner responsabilidad Vale Eso ya me dice Que mi tío me va a dar Que el tío te va a dar El... El mando de... Del clan El relato del señor Shimura El Khan probó la derrota Más tengo un último asunto personal Con el que lidiar El señor Shimura Me pide que me reúna con él Bajo el árbol De hoja roja En el lago Omi He de enfrentar Enfrentarlo No seguiré huyendo Vale Este ya Ya te lo digo Que lo que me va a dar Va a ser O me lo ve Tiene que pelear con él No lo sé Se ha desbloqueado Este pueblo de aquí Y por ahí estaba el faro Que habrá que hacerlo también Aquí A ver si me salta El trofeo del faro No me han dado nada tío Me podían ver dado La armadura del... Del Khan ¿No? Que era bastante... Hostia ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? ¿Esto es la ocasión de hoy? Chavales Que simplemente vengo A encender el faro Que ya he tenido bastante No me va a dar hasta que no esté fuera de combate Así, mira Si este es el último faro Me saldrá el trofeo Si no me falta Algún faro más por ahí Vale, pues me falta algún faro más Vale, ya los he despistado Los he despistado Vale, puede que haya aquí uno Costa del ballenero Sí Yo creo que va a ser ese El último faro que falte Vale, vamos a ir a la misión final No sé si hay vías de rápido No Pues... Aquí, vamos a salir aquí O si no me deja No me deja porque estoy en combate, creo Ahora sí Vamos para allá A ver A ver que me cuenta mi tío Veremos a ver si no tengo un duelo con él Espero que no Vale, el lago es allí, creo, ¿no? Creo que es allí Dice que es para allá O sea, me creí que era el árbol ese que estaba ahí en medio de Del río ese Aquí es ¡Hostia! Hostia, Pedrín Hostia, Pedrín Aquí tuve yo un duelo No me acuerdo con quién Vamos a esperarlo Vamos a ir a la communza Jin Tío No sabía seguro si vendríais Deseaba hablar con vos Si trabajamos juntos Expulsaremos a los mongoles Reconstruiremos nuestro hogar No es deber vuestro El shogun ha disuelto el clan Sakai A día de hoy Ya no sois un samurái Sacrifiqué todo por mi pueblo Y lo volvería a hacer Vienen nuevos samuráis Para reemplazar a los perdidos Ellos ocuparán vuestras tierras He de despedirme de mi hogar Cabalgad conmigo El relato del señor Shibura ¿Me puedo llevar el caballo blanco Del señor Shibura? Ah No me deje a cambiarme de ropa ¿Seguiréis como Jitou de Tsutsima? Sí El shogun me pidió que entrenara a sus guerreros contra los mongoles Bien No se rendirán hasta que hayan conquistado todo Japón Pasaré los años que me queden asegurándome de su fracaso Una tarea que esperaba afrontáramos juntos Como padre e hijo Volveos a casar Empezad una nueva familia Sí Supongo que puedo Le vendría bien un empujón Vale Deja que te ayudemos No me va a atender una trampa mi tío ¿Pero que no? Sois muy amables El barro es más duro de lo que parece Es una carga pesada ¿A dónde te diriges? A Yoraku Con el ejército del fantasma ¿Tiene ejército? No lo sabéis Zarparán a las estepas mongolas Con una tormenta en sus velas Quemarán sus casas hasta los cimientos Impresionante objetivo Esto es todo lo que puedo ofrecerles Espero que ayude Dejaremos que sigas tu camino Gracias mis señores Yogaku está muy lejos de aquí Aléjate del fango Y de los mongoles Lo haré No tengo la menor idea de qué hablo Aquí no Seguirme ¡Taballo! No tengo un ejército Cada día más se unen a vuestra causa El Shogun está preocupado Yo no estoy No tenéis nada que tener Se inclinarán los nuevos clanes ante sus samuráis O los traicionarán en nombre del fantasma No dejaré que lo hagan Ellos me escucharán Me desafiasteis abiertamente, Jin Mi mejor guerrero Enseñasteis al pueblo a desobedecer a sus líderes ¿Qué os hace creer que os obedecerán a vos? Dejemos el caballo Caminad conmigo, Jin Como deseéis Qué bonito, tío El juego es que es muy bonito El cementerio familiar El lugar de reposo de siete generaciones de Sakai Vuestra madre incluida Oh, chaval, qué guapo Y mi padre Mira Hemos de honrarnos ¿Quién nos saca una foto de esto, tío? Joder, chaval No, 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 no Amén. Amén. Extrañaré esto. Yo también. El sugo nos tinta de traidor. Los ordeno a matarme. El fantasma es un proscrito. ¡Hostia, Pedrín! El señor puede desafiar a sus prebostes. Más bien a defenderse. ¿Con veneno? Un regalo que disteis al enemigo. Impedí que tirarais la vida de los nuestros por la borda. No tenéis honor. Y vos sois esclavo de él. Me dais como un hijo. Oh, duelito. Mas he de continuar la estirpe de los Shiburas sin vos. Empezar una nueva familia. A expensas de mi cabeza. Cobrármela. Será mi castigo. Nuestro último día juntos. No es hermoso. No es hermoso. Es la hora. A muerte, picha. Venga. Venga. Este me va a dar por todos lados. Reflexión sobre la pérdida Fuerza a cada paso Manos que mordean el mundo Ojos que vieron mi dolor Manos que mordean el mundo El sino divide estas almas Ese me gusta Vínculo roto por siempre ¿Y el tercero dónde está? Aquí Un sino que no queremos El sino divide estas almas Vínculo roto por siempre Lucho sin esperanza Nos redimirá la muerte ¿Y el tercero dónde está? Aquí Aquí nos separamos Vale, perfecto Manos que mordean el mundo Vínculo roto por siempre Aquí nos separamos Hostia, Pedri Tus padres siempre estarán contigo Sí, tío Yo te entrenaré Y te volverás el guerrero más fuerte Que el clan Sakai haya visto Te criaré como a mi propio hijo ¿Estás listo? Lo estoy Ahora me gustaría saber Si él me mata a mí ¿Qué pasaría? Me dejaría con vida Y si yo le gano a él No puedo fallarle al sol Vale Vale, me voy a dejar matar A ver Como termina la cosa Vale, tengo que ganar por cojones Tío, no, lo mejor me Me perdona la vida Y a lo mejor me deja con vida Y a lo mejor me deja con vida Dejadme ir en paz Ah ¿Queréis venganza? Por mi fracaso Esta no es mi venganza Es mi castigo ¿Queréis venganza? Lo siento, tío Pero te voy a cascar Lo sabes Ojo de El golpe celestial Hostia, la he dejado ahí Joder Armeo hace todos los movimientos A lo justo Solo puede quedar uno Lo mató con honor Honradme Con una muerte digna ¿Qué hago? Matar a Sorona Su deseo de morir Perdonar Dejarlo vivir Y vete Joder, macho Lo voy a perdonar ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Pa, 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 pa Lo perdono, tío Confirmar No tengo honor No tengo honor Va a ser perseguido De por vida Lo sé Me gustaría Me gustaría ver El otro final, tío Si lo mata Será lo mismo Pero le clavarán la espada Y ya está Digo yo Mono no aguare Pues acabo, señores Con el tiempo Juegaso, chaval Vaya juegaso Vaya juegaso Yomigaerishimonoyo 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 No, no, no... No, no, no... 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 No...